Bienvenidos a un episodio de Sin Etiquetas 3.0, yo soy Harlis Rivero y hoy estuvimos conversando con un pana fitness Intentó convencerme, no me convenció, no sé, eso lo van a ver más adelante si me meto en la onda fitness Lo más importante de todo esto es que ellos traen un super proyecto para el estado portuguesa Así que si te quieres enterar de todo esto, tienes que quedarte allí Miguel Lugnani lo cuenta todo aquí en Sin Etiquetas 3.0 Y no podemos continuar sin antes darle las gracias a nuestro productor Gabo Music Productor Acapella Estudio y Stay Producciones Y por supuesto ustedes que son nuestros sponsors maravillosos que se suscriben y le dan muchísimo amor a este canal Compártanlo porque esa es la forma de darnos a nosotros que las personas puedan verlo Ese es el mejor regalo que nos pueden dar a nosotros, compartirlo, suscribirse y ver cada uno de nuestros episodios Así que quédense allí para que se enteren de todo lo que nos contó Miguel Lugnani Tendré fotos en el espejo, mira, una cada año Se ha demostrado que después de la pandemia la gente se preocupó más por su salud Y bueno, no sé, este bonito proyecto que es hacer certificación de personal trainer Bienvenido a un episodio de Sin Etiquetas 3.0 Les saluda Harlis Rivero Y hoy estamos conversando con Miguel Lugnani de Fignemanía Me vino a convencer a ver si me puedo hacer servicio No, claro que sí Siempre hay un momento para empezar Samuel, tú sabes que es lo más loco de todo esto Que yo fui deportista hasta los 19 años Yo jugaba a bolígol Era deportista activo No al nivel del gimnasio Pero hacía deporte Y en el 2017 Claro, te cuento hace rapidito Me fui de Carigua cuando tenía 20 años Duré un tiempo, duré casi 10 años fuera Era muy complicado hacer ejercicio porque era la universidad y eran los estudios La excusa también, debo admitirlo Luego regreso a Carigua pero ya no había esas ganas Pues no regresé con 15, regresé con 31 años en aquel momento Sin embargo en el 2017 nos invitan a participar en los juegos interclube del Club Luso Yo soy contador público, representé al Colegio de Contadores Públicos Jugué bolígol de arena que es mucho más complicado que el de cancha Y lo hice bien Pero ya después de ahí, bueno, me olvidé del deporte Bueno, sabes que el deporte como tal es importante Y al final eso te da un beneficio O sea, ya lo hiciste en algún momento, lo puedes volver a empezar Bien sea en gimnasio, bien sea el aire libre Bien sea el deporte que te gusta como el voleibol O otro que puedas practicar Pero siempre es importante Eso no importa que tengas 30 o tengas ahorita 50, 60, 70 Nunca es tarde para empezar Y eso siempre se lo decimos a todo el mundo O sea, me excusa mucho Sí, es demasiado excusa Y la verdad nosotros tenemos algo que siempre tratamos de animar a las personas Indiferentemente de la edad, el peso Mira, tú no te imaginas cuántas personas Y eso lo hablaba hoy con un programa de radio Ajá, con un amigo, un gran amigo Marcelo Patrocine Que le enviamos un saludo también Cuántas personas cuando incursionan en este mundo Les cambia la vida de una vez Y te lo digo sinceramente desde mi punto de vista De las personas que he conocido Que decían, no, yo nunca he levantado una pesa O nunca he hecho esto Y cuando lo hacen y ya de una vez se enamoran Porque les cambia el estilo de vida ¿No entiendes? Esto es un buen hábito Al final esto es lo que estamos vendiendo Es un hábito que te va a perdurar por mucho tiempo Y que siempre te va a hacer de una manera mejor física, mental y emocional Sí, de hecho se habla de que cuando se hace ejercicio Se liberan todas las hormonas de la felicidad Y toda aquella cosa Y que obviamente eso te va a levantar el nivel emocional inclusive El nivel de autoestima y todo aquello Sí, no, totalmente Porque imagínate, tú llegas y puedes levantar un pesito, digamos Y ya después vas, en el proceso vas adelantando todo eso Y cuando ya estás avanzado tú dices Lo logré ¿Y con qué lo lograste? Contra ti mismo Tú eres tu mayor competencia Pues sí, en realidad Cuéntame algo Pero tú lo mencionas desde ese punto de vista Pero tú creciste dentro del mundo del gimnasio como tal Claro, yo andaba por esos pasillos desde muy chamitos Desde cuatro años que mi papá tuvo su primer gimnasio No fue ahí donde estaba ahorita ubicado pero era en otro sitio Ya después nos mudamos para allá Pero siempre estuve como que muy ligado a eso Obviamente yo iba de niño Y lo que hacía era jugar Y bueno, jugar con las pelotas medicinales O andar por ahí Pero me fui enamorando ya luego cuando tengo como 15 años Empiezo a entrenar Obviamente esa edad no está como que en la época ya de crecimiento Ya estás en otro punto donde ya vas decidiendo qué quieres hacer ¿Me entiendes? O sea, estás en la rebeldía pero también estás viendo como que bueno Yo quiero empezar a ponerme más fuerte o un poquito mejor Entonces, claro, yo también fui deportista de chamito Pero igualmente O sea, no lo llevé a un punto de hacer una carrera o algo O sea, indiferentemente de varios deportes que practiqué Pero el gimnasio siempre me gustó Al principio, como te digo, me costó mucho Yo era muy flaquito Yo era, no sé, como ese paral que está ahí donde está la luz Así era yo más o menos Y así igualito tuve mi proceso Y pude ir consiguiendo logros Claro, pero es lo que te digo Quizás porque creces dentro del mundo Y sin embargo, eso a veces no tiene nada que ver Porque hay hijos de médicos que no son médicos Entonces, pero sí de alguna manera pues motivó a que te mantuvieses allí Pero también hay un punto muy importante que tú lo acabas de mencionar Y es que a pesar de que estabas en un punto de rebeldía Cuando tenías 15 años También estabas en ese punto donde decías ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y si esto es lo que tengo a la mano Me voy a agarrar de ahí Cosa que fue muy inteligente de tu parte No, claro, pero te digo Capaz yo pude no haberme gustado desde el mundo del gimnasio O sea, como dice el dicho Casa de Guerrero, Cuchillo de Padre ¿Y has pensado que otra cosa pudiste haber sido? En caso de no seguir ahí Es que a mí siempre me gustó lo que es el deporte Lo que es este tactivo, ¿me entiendes? O sea, siempre, no es que era necio Pero yo era un... O sea, siempre fui muy aplicado Bueno, tuve muy... Mis abuelos, mis mamás Siempre estuvieron así como... Tuve muy buena educación Tuve muy buena atención Pero siempre fui muy activo Y por lo menos en donde vivo Siempre andaba en la calle pues jugando Y no sé qué Pero muy sano, ¿me entiendes? Pero es eso Siempre jugué pelotica de goma Metra, no sé qué Siempre andaba haciendo algo Entonces es como que ya es un estilo que yo adopté No es que me la pasaba cuando play todo el día Que también tuve play Pero no era que estaba todo el día pegado Entonces era un sedentarismo Qué terrible esa situación hoy en día Que vivimos con la nueva generación Con la tecnología O sea, es terrible, terrible, terrible Esta situación Y hay que hablarlo Porque obviamente tú estás hablando de... ¿Qué edad tienes tú? Tú eres un chamo Tengo 29 Pero estás chamo O sea, yo considero que está dentro del rango de los millennials Que crecieron con el internet Y con el Wii Y todo el Nintendo O sea, toda esa generación Y no la adoptaron como propia O sea, sí vivimos de la tecnología Sí vivimos todo eso Pero no la adoptaron como propia Como hoy en día que los chamos Si no tienen un teléfono a la mano No son felices Todo el loco O sea, es una locura De hecho hay un chiste por allí Que antes uno llegaba a una casa Y uno pedía un vasito de agua Ahorita uno... Dame una clave del Wi-Fi Es verdad Es lo primero que llega Dame una clave del Wi-Fi Entonces Qué pinga que rompiste esos esquemas Sí había ese... No, como te digo Si tuve mi play Y me gustaba jugar Pero era de un rato Y para la calle O sea, yo viví esa experiencia Para la calle de buena manera Claro, exacto No, claro, exacto De buena manera Pero o sea, te digo Yo jugué con mis amigos Éramos un grupo muy grande Entonces Jugábamos todos los deportes Jugábamos cualquier cosa tonta Que saliera A carnavales lo disfrutamos Ahorita tú no ves a nadie A carnavales O sea, son ese tipo de cosas Que yo te digo Yo puedo... O sea, te puedo decir Y mi imposición calidad Qué bueno Mira, Miguel Aparte de esto Veo que está muy activo En las redes sociales Hablando de la tecnología Como un podcast Te acabo de preguntar Ahorita fuera de cámara Cómo iba ese proyecto Cómo nace ese proyecto Del podcast Aparte de que Bueno, ya vemos mucho Haciendo contenido Mira, ese proyecto Nace porque Nadie lo ha hecho Por lo menos En esta parte Del mundo fitness Acá en Venezuela Nadie lo había hecho Y te lo puedo decir Porque bueno Uno investiga Uno ve más o menos Qué hay de tendencia Y cuando vimos Esa oportunidad De hacer un podcast Y de compartir Nuestras experiencias Dentro del Ignacio Es también abrirle Conocimiento a las personas De que de repente Ah, es que no nacieron así Pues me entiendes Con ese gusto al Ignacio Y con ese gusto a... O con ese físico así, ¿no? O sea, se fue construyendo Va a ser un hábito En base a... Que se desarrolle un amor Pues por lo que tú haces Porque a veces No lo quieras hacer Porque eso pasa Normal, o sea Hay días que de verdad Yo no quiero entrenar Pero lo hago Me pasó con... Con... Jesús Valenzuela Quien envió un saludo Ese es mi gran amigo En la segunda temporada Este... Grabamos Un episodio Y... Él fue a entrenar Y luego me escribió Me dijo Amigo, ya puedo llegar Y sí, sí Ya puedes llegar O sea, porque nosotros Ese día teníamos Cinco pautas, ¿no? Y de hecho Él fue la última ¿Cierto? Y fue la última pauta Ese día La cámara Inclusive se le descargó La batería Terminamos No, no, no El teléfono Pero hubo algo Importante que él dijo Que me imagino Que tú también Te lo dices Debo felicitarme Porque tengo disciplina Así no quiera ir Yo voy Eso pasa mucho Mira, pasa mucho Nada más En Ignacio Vamos a la de la vida En general En la vida Y dice que tú no te quieres Levantar la cama Y es normal O sea, tú eres una persona Que se cansa Que hay días Que bueno De repente Amaneciste mal Por algo que te sucedió Y entonces de repente No quieres arrancar ese día Pero cuando lo haces Ya iniciaste un logro Y eso es cuando tú te ves Y te tienes que felicitar Y te tienes que abrazar A ti mismo Y decir Bueno, lo logré Ok, hoy me paré de la cama Y es un logro para mí ¿Me entiendes? A lo mejor otros lo ven tontos Pero tú no sabes Que lucha tanto Esa persona consigo misma ¿Me entiendes? Entonces como te digo Lo importante es empezar Te digo A veces soy Tengo miles de defectos Y uno de los defectos Que a veces procrastino mucho Me gusta hacer las cosas Pero a veces soy como muy relajado Entonces eso es algo Que yo siempre lucho Y trato de no hacerlo ¿Me entiendes? De repente yo te pude haber hecho A lo mejor yo no tenía Hoy la tarde libre Pero a lo mejor yo no tenía Ganas de hacer podcast ¿Me entiendes? Te pude haber hecho No, mira, estoy ocupado Pero ¿por qué no? Si es una oportunidad Yo no sé si mañana se presenta de nuevo Entonces he aprendido A ver la vida un poco así Para que las cosas Se vayan dando Y te digo Algo que me dice mucho mi papá Y eso es verdad Pues si haces todos los días lo mismo Vas a tener un resultado Es correcto Y si lo cambias Pues algo te va a cambiar Aunque sea lo mínimo Y eso al final te va a dar Pie a arrancar otras cosas ¿Me entiendes? Por supuesto De hecho volvemos al tema del podcast A mí me llamó muchísimo la atención Porque de hecho tú lo acabas de decir No se había hecho ese tipo de contenido A nivel de podcast Se había hecho Estamos sin etiquetas No importa Este Si siempre se había hecho Porque de hecho yo tuve una colaboración Con Rachif Una chica de Maracaibo Que ella hacía en forma con Rachif Pero era ella en pantalla Haciendo ejercicio Lo mismo sucedió aquí en el Estado Portuguesa Con José Tomás Espinosa Que no sé si lo conoces Sí, claro Este que hacía cuerpos gym De hecho también tuve Una pequeña participación Con él como productor Nada, nada ahí metido en la cámara Haciendo ejercicio Nada ahí Haciendo ejercicio Entonces se hacía Pero era ese tipo de contenido Y ahora ustedes lo hacen De otra perspectiva De una perspectiva motivacional De una perspectiva de Ven, mira El beneficio que te puede traer esto No solamente a nivel De vanidad física Sino emocional Yo te digo más Disculpa que te interrumpa Yo te digo más informativo O sea, de informarte ¿Qué es esto? Esto no es que yo voy a llegar al gimnasio Y todo mi objetivo Es ponerme golpeado No Hay gente que simplemente le gusta Mira Yo ¿Por qué nace? O sea, vamos a seguir un poquito extendiendo ¿Por qué nace el podcast de nosotros? Porque hay entrenador Que me acompaña a mí Que es Maybel Él tiene mucha información Y le gusta compartir Mucha esa información Y yo como imagen del gimnasio Sí Pues yo dije Bueno En algún momento mi papá me dice ¿Qué estás haciendo tú? Estás perdiendo tiempo O sea, tú eres la imagen del gimnasio ¿Quieres ganar dinero desde la comodidad de tu casa O donde quiera que te encuentres? Entonces te invito a registrarte en micasino.com Y recuerda hacerlo con el código en mayúscula Sin etiquetas 3.0 Y tu primer depósito será duplicado Allí tienes un mundo de opciones Casino Casino en línea Apuestas de lotería Apuestas deportivas Hipismo Y muchísimo más Micasino.com Juega Gana Y sobre todo cobra Micasino.com Disrollca Papelera La solución para tu oficina Allí podrás encontrar Útiles escolares Todo en papelería También recargas de tóner Reparación de impresoras Y fotocopiadoras Disrollca Papelera Más de 25 años En el ramo papelero Disrollca Papelera La solución para tu oficina Convierte tus sueños En negocios rentables Con la gente de corporación Enmanuel Y el apoyo De Jessica Hidalgo Emprende desde el corazón Realiza tus sueños Y por supuesto Conviértete en una mujer O un hombre exitoso Corporación Enmanuel Y Jessica Hidalgo Esperan por ti Vamos a aprovechar Y sacarle punta a eso Y yo dije Bueno, es verdad Yo nunca me había atrevido En la cámara De hecho No soy de De hacer Mira, estoy aquí y tal No soy de ese tipo No eres de los que Mati Ignacio Hace hacerse la foto En el eléctrico No, porque No les preguntaba a la gente Por qué hacen eso Mira, muchas De lo que yo he visto Por ahí Es que mucha gente Lo ve como Documentar su progreso Sí Hay gente que sí Lo hace por venida Como por decir Mira, estoy aquí Capaz Hice, levanté dos pesas Y ya me fui Pero de alguna manera Hay gente que también Lo ve como un proceso Porque yo también Lo he escuchado Que de repente Yo me documento Porque quiero ver Qué voy cambiando día a día Y a lo mejor Esa persona se sentía mal hoy Y con esa foto Epa, qué bonito te ves O qué bonita te ves Estás mejor No sé qué Entonces De repente también Su parte emocional O ese día Lo aumenta Vamos a decirlo de esa manera Sí Entonces Pero no No sé De tomarme una foto En el gimnasio Así de De que entré en ahí Y tomé una foto Te lo digo Tendré dos o tres fotos al año Así en el espejo Pero si Si hacemos el podcast Porque como te digo De la manera informativa Y de que Si tú puedes Yo puedo Y todos podemos El que está viendo el video También se tiene que motivar Y también puedes ver Que todo es un proceso Y que Que el músculo crece En base al trabajo que le das Al alimento que le das Entonces no es que todo es que Tiene que ser con fármacos No, no, no Tú puedes crecer O puedes adelgazar O puedes hacer lo que sea En base a Disciplina Es lo primero Y ganas Y ganas que tengas también De cambiar eso Y básicamente es eso Pues mostrarle emocionalidad También que tú Te sientas identificado Con cada persona Que pueda estar En el podcast Bien sea yo Bien sea el entrenador O bien sea el invitado Que esté Y que vea Los grados de diferencia Que puede haber En el entrenamiento Pero que tú lo puedes hacer Correcto Y fíjate que eso Yo me imagino Que parte del podcast Es lo que da pie Ahora A este nuevo proyecto Que tienen Fitness Mania Junto con la Universidad Simón Rodríguez Del diplomado De Personal Training Mira esto arranca también Porque nosotros Como gimnasio Este año Vivo para lograr Una alianza Con un ente público Que al final Hicieron unos parques A cielo abierto Que han ayudado A más de 36 mil personas En el estado portugués En parques Por ejemplo Allí en el Museo Carmelo En el Museo Carmelo En el Manonero Y van a seguir Extendiendo ese proyecto Pero como te digo Se ha demostrado Que después de la pandemia La gente se preocupó Más por su salud Entonces de cierta manera Nosotros hemos sido Precursores de que Eso se siga extendiendo ¿Me entiendes? Ojo No es una cuestión De que Vamos a hacerlo Porque Esto nos va a traer No Lo hacemos porque Nos preocupa la salud Y el bienestar Y es algo que Nosotros hemos vendido Durante Mi papá Casi toda su vida Toda su vida En realidad Y yo desde que Bueno El que tengo su razón Andaba por los pasillos Pero obviamente Hoy por hoy Veo esto como Como La oportunidad De 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 mejorar Al mundo De cierta manera Así Y De ejemplo Los ejemplos Somos él y yo Mi papá Tú lo ves Y nos parece una persona De 50 años ¿Me entiendes? Y yo espero llegar A ese punto también Igual Muchos señores Que entrenan allá Tienen edades Que tú no te imaginas Y no parecen Personas de esas edades Entonces también Es el buen hábito Que se ha creado ¿Me entiendes? Y eso también Te demuestra Que la salud Es lo primordial Porque sin la salud Mira No estuviésemos aquí ¿Me entiendes? Este Estuviésemos Padeciendo cualquier cosa Y Nos incapacita Hacer otras cosas Entonces Es muy importante Cuidar nuestra salud Primeramente Y eso es lo que Hemos venido haciendo Entonces el gimnasio Como Pionero Porque es la imagen Del gimnasio Como tal Que se vende Al público ¿Me entiendes? Epa Finemanía está aquí Finemanía está allá Pero lo hacemos En prueba Que mira Nosotros nos preocupamos Por ti Y es la verdad O sea No te estoy vendiendo Aquí humo Ni te estoy diciendo Como para que Ah que bonito Vale este chamo O este nos está diciendo Puro para que vayamos A entrenarle allá No O sea Puedes entrenar en el parque O afuera de tu casa Y hazlo ¿Me entiendes? Al final Este nosotros Te podemos ayudar Mañana monta un gimnasio Tú necesitas un asesoramiento Nosotros te podemos ayudar Porque este es nuestro mundo Y esto es lo que nos gusta Nos apasiona Entonces No tendría algo que ver Con Con que Sacarte un beneficio O algo No Es ayudarte a ti A tener un mejor estilo de vida ¿Me entiendes? Entonces La universidad El centro El centro de participantes Que lo conforman Varios estudiantes Se interesaron en nosotros Como ser sede De su proyecto Con otros entrenadores De otro estado Entonces hicimos un conjunto Un equipo Conjunto con la directora también ¿Por qué? Porque así le damos oportunidades A personas Que de repente Lo veían difícil Porque de repente Tenían que viajar a Caracas O tenían que viajar a otro estado Y se les hacía más complicado Ahí si era más gasto Ahí si era más cosa Sabiático No sé qué Tal 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 Y entonces Lo vas a tener aquí mismo En tu estado En tu ciudad A un precio Bastante accesible ¿Me entiendes? Vas a tener la oportunidad De ser profesional En un mundo Que está creciendo De manera Exponencial O sea te digo Este mundo En un momento Si no va a estar En el top Uno Va a estar Y está hoy en el top tres Como los negocios Más Que más han crecido Pero Ojo Te hablo desde suplementos Desde tipo de entrenamiento O sea te hablo De todo un poquito De todo lo que engloba El mundo fitness Exacto Desde la bicicleta Hasta la liga De hecho Esto se deja hace mucho tiempo Solo que antes La publicidad Era disfrazada Desde otro punto de vista El refresco fit Así era disfrazada Ante el mundo fitness El serial fit Pero no te daba Más allá Que es lo que yo siento Que ustedes Como gimnasios Si están brindando La oportunidad De si crear Un hábito fit Para no decir Para no llamar cuerpo Como tal Porque Que si es el cuerpo Si Pero un hábito fit Que yo No sé Corrígeme Si no estoy en lo cierto Pero considero Que es de esa forma O sea Es crear ese hábito Hacia el mundo fit Porque va a englobar Un entrenamiento Una buena alimentación Un estilo de vida Completamente diferente Claro Mira yo te explico El hábito fitness Como tal A lo mejor A veces puede ser Muy radical Si no puedes comer Una hamburguesa O un pepito Porque No Yo no soy ejemplo Tampoco de decirte Yo no me como Si me como una hamburguesa ¿Entiendes? Esta es mi novia Que te puede decir Que nos comemos Todo el fin de semana Nos comemos todo el caribu Pero que pasa Que yo de lunes a jueves Me invitan por favor De lunes a viernes Yo me cuido mucho Pero no me inviten a eso Yo me cuido mucho Y es una manera de mantenerme Ojo Si puedo mejorar ese hábito De fin de semana De repente no come dos días Si no uno solo Lo hago No tengo problema Porque yo me acostumbro a eso Pero A veces también hay que Escúchame Yo no Yo tampoco te voy a decir No mira Anda clávate siete hamburgueses Y ya No, no, no Yo tampoco ahorita No te puedo hacer Un Como te digo No te puedo hacer Un plan de alimentación Porque primero te tengo que estudiar Y hay personas Que son más expertas que yo Yo simplemente Nací en esto Vivo en esto Y me sigo desarrollando en esto Y en algún momento Seré más profesional en esto Pero cuentas con un gran equipo de trabajo Claro, ¿no? Y que todo Y puedo pedir consejos ¿Me entiendes? Yo tengo personas al lado De entrenadores Que yo les puedo decir Mira, ¿qué te parece a ti Si hago esto? Bueno, inténtalo Haciéndolo así Tal, tal, tal Pero no es que me dices Tienes que hacerlo Porque yo también Ya ven la situación Me estudian a mí también Y bueno Sacamos un Como te digo Una conclusión de todo eso Pero el hábito como tal Entrenar Dormir mejor Mira Si puedes no beber refresco Mucho mejor Esas sí son cosas Que yo te puedo decir Que te va a ir a hacer Mejorando ¿Me entiendes? Porque De repente la comida Te puede saltar un día De la comida Y eso no pasa nada Pero si evitas Por lo menos el refresco Que es lo que más te daña En ese punto Ahí sí te digo Es mejor Yo lo hago Todavía puedo refresco Y no tengo problema En decirlo Pero No sé que todos los días Me hace con vaso Coca-Cola Me gusta Me gusta tu Tu discurso O sea No es un discurso Político ni nada Pero me gusta Por darle un adjetivo A lo que estás hablando Porque no es esa doble moral De que No Yo no tomo refresco No O sea Y yo me mato Para estar así Yo no tomo refresco Yo no O sea No Y es bien Que la gente lo sepa Que la gente conozca Que sí Puedes tener esa libertad Pero Que no se convierte En un libertinaje No Claro O sea Si no Esa libertad De que bueno De repente Me puedo comer Una hamburguesa Me puedo tomar un refresco Pero Tengo el hábito De ir al gimnasio Y todo lo demás O sea Lo mejor yo lo puedo decir De esa manera Porque yo sé que yo me mato Entrenando de lunes a viernes ¿Me entiendes? De repente Yo lo digo más en ese punto Porque Sé lo que Sé lo que me esfuerzo Yo como para Darme ese gusto Pero sí Trato siempre De buscar La mejor manera De alimentarme Aunque bueno A veces uno se sale Y eso no pasa nada Ojo Pero sí Si es bueno Siempre tener el hábito De entrenar Tener la conciencia O sea Vamos a decir El yin y el ñam O sea Que tú Te digas Bueno Me comí Pero voy a entrenar Así Yo creo que la mayoría De las personas Que están dentro del mundo Están así Miguel Es muy importante Porque Creo que Si No hice La investigación Correcta Y discúlpame Que no lo hayas hecho Pero Creo que son Van Van Fignomanía Y la universidad Va a ser pionera En el estado Y en Venezuela En este tipo De Trabajos Con este diplomado Que viene ahora Sí Bueno Este Pionera en el estado Portugués Sé que sí Ok Y ya de aquí para adelante Sé que se va a ser Como Vamos a decirlo De manera más vulgar Un virus Que se va a propagar Y gracias A esto Va a haber mejores Entrenadores Va a haber mejor Mejor información Entonces Vamos a trabajar En un mundo más sano Este Este proyecto Que trae el centro De participantes Perdón Este Viene Del estado Lara Ok Que ellos hicieron Un núcleo ya El núcleo Se trasladó acá Y tienen ese proyecto Y bueno Nos vinimos a nosotros Acudimos a nosotros Pero no O sea No me quiero apropiar Como que De repente Le esté brincando Por encima De los estados Lara ¿Me entiendes? Pero sí Sé que en portugués Somos los primeros Yo me siento súper orgulloso Ya que soy acá Del estado portugués Aunque no soy nada fit Pero apoyo Toda la buena iniciativa Apoyo todo el crecimiento Que tiene el estado Porque eso nos ayuda A todos O sea No es nada más A fitnemanía A este proyecto De estudiantes A la universidad Sino al estado Completo como tal Y que de equipo Se haga una réplica A nivel mundial Eso que tú decías De que el mundo Ha cambiado En los últimos tiempos Y más después De la pandemia Que ahora la gente Se cuida más Sí es cierto Lo he visto De primera mano Aunque no No hago ejercicio Pero sí he visto Que la gente Trata más de cuidarse De pronto Y te lo puede confirmar Mi productor Que Quizás Mi gordura No lo voy a justificar Pero mi sobrepeso Es por Por falta de ejercicio Más no de alimentación Pero no estamos Hablando de mí Estamos hablando De cinemanía Estamos hablando De gimnasia Y de este gran proyecto Que se viene Para el estado portuguesa ¿Qué hay que hacer Para participar? ¿Cuáles son los pasos A seguir? Mira Eso lo maneja Mejor la universidad Y el centro de participantes Sí Yo lo que les puedo Dar información como tal Es que se vayan A censar a la universidad Ok Con su célula laminada Y van a llenar Una planilla Con cierto Su nombre Su célula Su estado Hasta qué grado estudió O si está en una universidad Pero es para todos Ok O si tú lo quieres hacer mañana Lo puedes hacer O sea No es porque No tiene que haber Un nivel de estudio No O sea Tiene que haber Tiene que ser bachiller Ok Perfecto Pero escúchame Si tú eres contador Ajá No te impide Que tú también puedas Certificarte de personal trainer Ok O sea Eso no No tiene que ver Lo puede hacer Cualquier persona De cualquier edad Si una persona de 70 años Está animada Quiere incursionar en ese mundo Y llevase ese título Como decir Bueno Este es mi último título Mi último logro En algún momento Pues lo puede hacer O sea Tantos invitados Jualquier gimnasio O sea Aquí no No que tú vienes gimnasio No O sea Anda Vamos O sea Como te digo Así van a haber mejores entrenadores Que van a haber mejores Mejores asesoramientos De entrenamiento Que a lo mejor Muchas veces Hay muchos gurús Y mucha gente que inventa Entonces Esa no es la idea Pues me entiendes La idea es que Persona que te vaya a asesorar O ver a ti O entrenar Este 100% capacitada Porque al final Está trabajando con tu físico Con tu cuerpo Y con tu Con tu estabilidad también Porque Imagínate que tú empiezas hoy ¿Verdad? Y te agarra y No mira Metele no sé cuánto Y te lesiona Y ahora lo escuchabas Entonces ¿Qué vas a hacer? Cuando llegas a tu casa Dices No yo no vuelvo a entrenar Ahora Tienes 20 años Que no entreno Me lesionaron No vuelves Entonces le agarras miedo Pero es por alguien Que no sabe Lo que está haciendo Y antes Escuchaba mucho Yo me imagino Que tú que creciste En este mundo Y tu papá Te lo puede confirmar Si no lo viste Antes En los tiempos de antes Cuando no había Una persona capacitada Automáticamente ¿Quieres crecer? Inyectate no sé qué Ponte esto No sé qué Y eso lo que hacía Era bueno Es conectar el hígado Y muchas cosas más No mira Yo Yo te lo puedo decir Primera mano Yo he visto eso La La Como te digo O sea El consumo de fármaco Lo he visto de primera mano Y lo he visto Muchas personas Que conozco Y todo Pero No lo recomiendo Yo no lo he hecho O nunca he estado Atenta a veces No me llama la atención Pero Pero si pasa Si pasa que de repente Ven el trabajo más fácil De querer inyectarte algo Y bueno Así yo le veo el resultado Y me van pagando ¿Me entiendes? Porque todo eso Al final Lo hacen por dinero ¿Sí? O sea como Te inyectan Te pusiste papeado Algasaste muy rápido Entonces lo ven como que El resultado ya lo siento Pero después Puede pasar Que te dañan el hígado En sangre Este en el hombre Tú te estás inyectando El hombre Por sí Producimos testosterona Eso Cuando te inyectas Desveloye la producción No Aumenta En el momento Que te estás inyectando Te aumenta Ya después que te inyectas Baja Y lo que ya tú estás Produciendo naturalmente Baja más Eso se llama Pouciclo Y ahí te tienes que Meter ciertas otras cosas Como para volver a activar La testosterona A un nivel que ya tú lo tenías Pero a la larga O sea al final Te va a pasar factura Entonces yo no lo O sea yo no lo Digamos No lo No lo tomaría Pues no lo haría Por muchas cosas de salud Y porque al final Este Son muy calidad Y te lo puedo decir Por mi experiencia propia Construirte en base A tu naturaleza Y a lo que tú puedes hacer ¿Me entiendes? Eso es bueno Es un buen consejo Para toda la comunidad Y ahora Miguel Lugnani Más allá del entrenador Más allá del gimnasio Más allá De todo este mundo En el que creces Y de esta información Que viniste a traernos A mí me gusta siempre Decirle a los invitados Que le envíen un mensaje A la comunidad en general A la comunidad sin etiquetas Y a todo el mundo Un mensaje de crecimiento Un mensaje que sea Del ser Miguel Lugnani Bueno, mira Lo que te puedo decir Es que yo Este Desde Hace muchos años Pues obviamente No me veía En este punto ¿Sí? En algún momento Ni sabía qué hacer En el sentido Me pude haber sentido Perdido muchas veces Pero esas personas Que estén pasando Por ese proceso Que se Lo tomen con calma Que Que todo Todo es pasajero ¿No entiendes? En algún momento Dios y la vida Nos ponen en el punto Donde tenemos que estar Y de que bueno Nunca nos rindamos Aunque sea cliché Y que sí Que a veces Nos vamos a cansar Que a veces Nos provoca hacer nada Pero que Indiferentemente Hagamos Hagamos el esfuerzo De cambiar Nosotros mismos Para poder cambiar A los demás Y ser cada vez mejor Y así podemos Hacer un mundo mejor Mira Hay una canción De un rapero Muy famoso Que ya no está vivo Cáncerero Que dice Primero cámbiate a ti Y después podrás Cambiar el mundo Entonces Eso es lo bonito Pues De observar a nosotros Cambiar a nosotros Y poder mejorar Para poder cambiar A los demás Para algo mejor Que bueno Ese es el mensaje De Miguel Lugnani De Fitemanía Así que lo vamos a esperar En la universidad En el gimnasio En todos los lugares Donde ustedes quieran entrenar Y vamos a meternos En el mundo fit Yo lo voy a intentar Seguimos Gracias por esta entrevista Chao, chao Chao